Como vecino del barrio Retiro, nací y creado en este barrio y como dirigente de la unidad vecinal me siento muy complacido en esta tarde por estar aquí en esta plaza que se recuerda a Don Francisco Fon con la plaza, con las tazas, con las tierras tazitas que podemos verla permanentemente y tener privilegio de estar permanentemente recordando eso.